SHELDON Sheldon, voy a pedirte algo y espero que seas muy abierto. Siempre. En este momento me siento necesitada de calor humano y contacto físico. Oh, porras. Propuesta. Una noche de sexo salvaje que serene mi espíritu e inflame mis caderas. Contrapropuesta. Te acariciaré la cabeza suavemente repitiendo, oh, mi pobre Amy. ¿Qué te parece esto? Un beso de tornillo. Siete minutos en el paraíso que culminen metiéndome mano. Un masaje de cuello. Y después me pones una bebida. Nos abrazaremos. Última oferta. Muy bien. Oh, porras. La segunda base está muy cerca. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina